Buenos días banda, ¿cómo están? Hoy es... Miércoles 19 de septiembre del 2012 Yo soy Kid Y el día de hoy traigo lentes Porque hay un apuntador ahí Si es que voy a estar leyendo las cosas Para que no se me pase nada Bueno, eh... El día de hoy quiero hablarles De la conferencia que hubo en Japón De Sony, previo al TGS Donde mostraron bastantes cosas Muy interesantes Yo la equiparo con La conferencia que dio Nintendo sobre el Wii U Hace poco Porque estuvo buena, si se anunciaban bastantes cosas Para empezar, un nuevo modelo De Playstation 3, se los muestro Este de aquí No sé cómo le van a llamar Playstation 3 Super Slim Pero Ese fue lo que mostraron Es 50% más ligero Que el original y 20% Más ligero que el Slim Entonces Slim Slim O Super Slim No sé Pero Está bonita la consola Hasta eso Eh... Va a haber Dos paquetes Va a haber uno de 500 GB Y uno de 250 GB El de 500 GB Va a costar 299 dólares Y el de 250 GB Va a costar 269 dólares Va a salir el 25 de septiembre La versión de 250 GB Con Uncharted 3 Incluido O va a salir Va a salir la de 500 GB A 300 dólares El 30 de octubre Con Assassin's Creed 3 Incluido Esto es en América ¿No? En Japón tiene otras fechas Eh... Creo que no No hay bundle O sea, no trae juego Y... Pues son los precios de aquí Ya, a fin Es lo que nos interesa Dentro de la conferencia Se mostraron Muchos, muchos juegos Bastantes juegos La mayoría japoneses Eh... Que seguramente No van a salir de allá Ya saben Estos Gundam Hatsume Miku Etcétera Eh... Pero Kejin Afune Fue uno de los Que se subió al escenario Kejin Afune Creador de De Mega Man Que se salió de Capcom Hace unos días Para formar su propio estudio Y todo esto Bueno Para mostrar Soul Sacrifice Su nuevo juego Es como una especie De juego de pelea Digo de Hack and Slash O algo así Eh... Pero muy, muy japonés O sea Monstruos muy raros Poderes muy exagerados Diálogos Bien exagerados No sé Como que No me lo esperaba De Kejin Afune Pero bueno Eh... Se ve bien gráficamente Y... Y el gameplay Pues se ve como que Entretenido Pero no se mostró Más que un... Un... Trailer También mostraron El Spellbook Que siguen y siguen Dándole apoyo Este no se había mostrado En Japón Por eso Lo estaba mostrando aquí Se ve un poco más fluido Que lo que se mostró En el E3 Bendito sea Dios Pero sigue siendo Eternamente aburrido Para las personas Que lo estamos viendo Y ya pasando Al Playstation Vita Eh... Se mostraron nuevos colores Rojo Azul Y una versión especial De... De Project Diva Este juego De Hatsume Miku Que en Japón es Pfff... Pero aquí no creo No creo que llegue Bueno... Pues también Mostraron una versión Especial También una de las cosas Muy interesantes Que mostraron Para el Vita Es la... Que van a incluir Playstation Plus Dentro de los servicios Del Vita Así como para el Playstation 3 Que te dan juegos gratis Que te dan descuento En algunos juegos Que te dan acceso Más rápido Que si no tuvieras Este servicio Bueno pues Ya también va a estar Para el Playstation Vita 18 dólares El costo mensual De este servicio O 50 dólares Por todo el año Obviamente A lo que le tiran ellos Es que te vayas directo Para contratarlo Todo el año O sea Con lo que pagas Tres meses Ya te pagas Un año de servicios Si Bueno Y... Además de eso Fue algo muy raro Porque El PSP Todavía está vigente Al menos En la conferencia Se mostraron Juegos de PSP Juegos compatibles Entre Vita Y PSP Como God Eater 2 Vas A poderlo comprar En Playstation Portable O vas a poderlo comprar En Playstation Vita Y vas a poder jugar Entre ellos Estuvo muy raro Pero El apoyo en Japón Al PSP sigue Incluso anunciaron Una baja de precio En el PSP Entonces Esos fueron los anuncios Más interesantes Que yo rescate De la conferencia De Sony La conferencia Estuvo larguísima Y... Bueno No estuvo tan larga Pero se volvió Muy monótona Porque empezaron A anunciar Todos los juegos japoneses Que seguramente No van a llegar aquí Que no nos interesan Pero ahí estaban Y ya Creo que es todo Yo les Los dejo Los veo el día de mañana Nada más Recordarles Que dije Que iba a grabar Un video de Zelda Bueno Lo grabé ayer Pero estúpidamente No lo subí No sé por qué Se me fue rollo Hoy lo subo Y espero ya esté Arriba en la noche Como a eso De las nueve Más o menos Manda yo soy Kim Nos vemos el día de mañana Gracias por suscribirse Y gracias por comentar Los dejo Bye Chau